Y Brian y Agustín, sus hermanos, está toda la familia Batistuta acá con nosotros. Y está el Dr. Cormillón. Y está el Dr. Cormillón, por supuesto, que no es parte de la familia, pero sí es el Dr. Cormillón. Vamos a ver directamente lo que pasaba ayer en Todo es Posible para meternos en tema con lo que pasaba anoche en el programa de Julián y después hablamos con la familia. Y vamos a presentar a dos de los protagonistas de esta historia, que son Franco y su mamá Susana. Hola Julián. Siéntese ahí. Susana, acá, 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 Frankito. La mamá acá, Susana, ¿cómo le va? Franco está sano, gracias a muchas personas, pero sobre todo a una. Vamos a comenzar a conocer esta historia. Franco Batistuta es un adolescente de 16 años que vive con sus padres y sus hermanos en Reconquista. La diferencia entre Franco y otros adolescentes de su edad es que con sus 16 años, Franco es un sobreviviente. Yo pasé por una enfermedad que se llamaba leucemia. Comenzó todo a los 9 años. A mí me dijeron leucemia es como decir muerte, una cosa así. Se hizo quimioterapia tratando de erradicar la enfermedad, que es un tratamiento muy fuerte. Y verlo así tan mal, te desespera, te gana de buscar en cielo y tierra una solución para no verlo así. Hay pacientes que pueden curarse con quimioterapia solamente. En el caso de Franco se hizo el tratamiento, él tuvo una buena respuesta, entró en remisión de la enfermedad, estuvo un tiempo sin enfermedad y después la enfermedad volvió. Ellos empezaron a hablarnos del trasplante con un poco más de fuerza. Le hicieron estudios a mis familiares, papás, mamás, hermanos. Se busca la compatibilidad de los chicos, los hijos nuestros, de nosotros, no éramos compatibles. Los médicos debieron recurrir al registro de donantes del INCUCAI. Aquí tenemos en este momento más de 17 millones de donantes inscritos de todo el mundo con distintas patentes genéticas. Existía un 63% de probabilidades de salir adelante con un trasplante. Y fueron muchos meses ardos, difíciles, hasta que un día nos avisaron que encontramos un donante en el registro de Canadá. Cuarenta minutos, sale el médico por el pasillo. Y dice, papá, dice, talmente Franco, todo un éxito. Y ahí se acercó y mi hijo salió todo bien, nos abrazábamos. Hoy, a cuatro años de su trasplante, Franco hace una vida normal. La vida de cualquier otro adolescente de su edad. El donante quizás nunca sepa qué curó a una persona a la distancia. Queríamos contar que vamos a conocer al donante de Franco. Y bueno, queremos contarnos a ustedes que fueron las que estuvieran en todo momento con él. ¿Vas a ir a conocer al dueño de tu módula? Ajá, a Canadá, sí. Qué bien, ¿eh? Bueno, la médula de él ya conoce Reconquista, así que vos tenés que conocer Canadá. La verdad que te mereces eso, te mereces el viaje, te mereces todo. Abre tu luz, abre tu sombra. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. Qué lindo revivirlo así, ¿no? Que va a tener esta posibilidad de poder viajar a conocer a quien, podemos decir, a quien te salvó la vida. Sí, sí. ¿Así? Sí. Verdaderamente. Eso fue hace cinco años. Sí. La operación en sí. Ajá. ¿Y hoy tenés vida normal, Franco? Sí, hoy. Sí, podés hacer todo. O sea, no cambió nada, digamos. O sea, sí, te volvió la vida, digamos, y la capacidad de gozar, pero no ha cambiado en relación a otro chico de tu edad. No, no, nada. Podés ser las mismas cosas. Sí, todo lo mismo, podés ser. ¿Y cómo es el procedimiento? O sea, ¿se buscan los datos de compatibilidad? Exacto. ¿Cómo hay un registro? Os estaba voy a comentarlo, porque ayer vi el informe, estuvo espectacular, los felicito a todos. También quiero felicitar al equipo del hospital italiano por el trabajo que hizo. Pero lo que se hace es, básicamente, cada persona que tiene algún pariente o algún familiar con problemas de médula ósea, entra a un registro. Y también uno puede entrar voluntariamente, donde uno deja su código genético y crea un registro mundial, donde por medio de computadoras uno puede buscar un donante en el mundo. O sea, primero proban con la familia, obviamente, ellos también están en el registro, así que en algún día los puede llegar a llamar. Y uno busca en el mundo, ¿no? Creo que es una posibilidad en 11 millones, ¿no? Decían ayer las posibilidades de coincidir. Sí, o sea, hoy en día, en ese momento, esta chica dijo 11 millones, porque fue hace 10 años. 5 años, 4 años y medio. No, estamos hablando de la chica de... Ah, la canadiense. La chica de Canadá. 15 años. Claro, 15 años atrás. O sea, en el banco había mucho menos, obviamente. Entonces, por eso era este número. Ahora, de 40.000, uno es compatible. Ah, uno cada 40.000. Bueno, imagínate que en Canadá encontrar una persona que tenía exactamente el mismo código, que se llama HLA, que era coincidente con el LL. Entonces, bueno, cuando te llega la noticia, vos ya estás predispuesta a donar. O sea, eso mismo hizo Julián Huaych ayer, ¿no? Que entró en el banco y, bueno, si te llama, tenés que donar. Tenés que donar. Sí, exactamente. Me imagino la angustia también como familia, ¿no? A los cuatro le digo, de decir, bueno, la ilusión de poder salvar va a Franco cuando dicen no. No son compatibles, no es posible, ¿no? Sí, sí. O sea, uno se aferra primero a lo, diríamos, al local, por así decirlo que hay en casa. O sea, porque que existe la posibilidad de no encontrar, por eso uno se aferra primero en lo de uno. Y si no existe eso... ¿Y cómo fue ese acompañamiento? Nosotros tenemos... Quería agregar algo, doctor, si me disculpa. Nosotros tuvimos la suerte que los genes de Franco eran europeos. Los grandes bancos, por así decirlo, la mayor cantidad de donantes se encuentran en Europa, Estados Unidos, Canadá. Ah, claro. Por eso la imperiosa necesidad, lo que apunta precisamente a la insistencia de que en Argentina la gente done, que sea... Sí, es fundamental. Que es para don Apple, si él es lo que dice que tiene una sangre más nuestra, más querida, más mezcla, nosotros en Argentina no encontramos médula para él. Y eso fue una de las cosas... Que seguramente hay, esto es importante, seguramente hay, el tema que no está registrado en el banco. Y los hermanos Brian y Agustín, ¿cómo acompañaron en este momento? Fue un poquito problemático, porque estábamos un poquito distribuidos todos. Prácticamente yo tenía 10 o 12 años y él, mucho más chico, claro. Estábamos todos dispersos. Y hablaban entre ustedes, ¿qué le decías vos? ¿Vos sos el mayor? Sí, yo soy el mayor. Sí, en varias oportunidades vine a visitarlo y nos sentíamos bien los dos. Como familia por ahí era bueno juntarnos un poco. Franco, ¿en algún momento te...? ¿Cuál fue tu peor momento, digamos, de decaimiento? Y la verdad que el peor momento que yo sentía era en Santa Fe, cuando estuve internado ahí. ¿A qué edad fue? A los 8 cuando empecé. Claro, cuando empezaste, cuando se diagnostica la leucemia. Sí, sí. Eso fue horrible, fue... Ahí estaba hecho, pelota, serio. Sobre todo, bueno, nada, no había edad, pero siendo tan chico, ¿no? Y empezar a procesar la información... Sí, es terrible, la verdad, la leucemia... Es terrible, ¿no? La leucemia es una enfermedad de la primera cáncer de niños, o sea, maligno. Y realmente ver las salas de pediatría de los hospitales, siempre ver dos o tres camitas con chicos con problemas de leucemia y son situaciones dramáticas. Son chicos muy fuertes, ¿no? Sí, obvio, ahora es más fuerte de todos. ¿No? Como una inspiración divina, algo más allá, ¿no? Lo que uno crea que hace que tengan fortaleza, tanta fortaleza que apareció la médula. Y apareció Messi, y apareció el donante. Y apareció Messi. Apareció Messi, vamos a conocer el donante, todo. Nos vamos a Canadá ahora, segunda parte. Ahora sí, con las manos cargadas de regalos y el corazón de agradecimiento, Franco y su madre emprendieron el viaje hacia Canadá. Franco estaba ahí, frente a Frank. El donante que tantas veces había imaginado, ahora tenía un rostro, una voz. Dejaba de ser un incógnito. Es increíble verlo. Me parece increíble estar frente a la persona que salvó la vida de mi hijo. Me mandaron, por amor, que para mí sos un ángel. No te digas más. Franco está aquí y él está feliz. Verlo a él y verte a ti es como... Como el rey de una película. Frank le propuso a Franco conocer a su prima Aby, el motivo por el cual había decidido anotarse en el registro de donantes. Su prima, de 17 años, a los dos años más o menos, tuvo leucemia. Hizo recaída y necesitaba trasplante de mi hijo de la vida. Entonces él se hizo los análisis para ver si era compatible con ella y no era después... Bueno, queda archivado y ahora como yo lo necesitaba, se vio que él era compatible conmigo y gracias a la prima, él me donó mi hijo de la vida. Franco esperaba la llegada de Julián. Aún no se animaba a imaginarse lo que iba a ocurrir, pero intuía que iba a ser algo muy bueno. Para realmente tener una muy buena ayuda y que esto sirva, le vamos a pedir al número uno, al mejor, que es Leo Messi. Frank, mi amigo Leo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué le tenías que pedir a Leo? Una mano. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? De Santa Fe, de Santa Fe. No pensé que te ibas a quebrar así. Venías relajado, él venía así, le vamos a pedirle. ¿Qué te pasó? Es una emoción. Es un deseo amigo. Él conoce una historia, y yo recién le conté más sobre esta historia. Sí. Le conté que estábamos tratando de hacer un spot para que mucha gente done médula y muchos chicos se puedan salvar. Franco había vencido en su lucha, y ahora se comprometía a ayudar a otros a hacerlo, grabando un mensaje, nada menos que junto a su ídolo máximo. Seguramente, de regreso a su ciudad en Santa Fe, Franco tendría más de una anécdota para contar. Abre tu luz, abre tu sol. No, muy lindo. Ahí te quebraste con Messi, ¿eh? Sí, sí. En ningún momento. Todo lo que venían guardando lo soltaste ahí, me parece, ¿no? Pero entonces, ¿es tu ídolo grosso? Sí, hoy. Mal. Sí. Y ahí cuando lo viste... Y muy emocionante también, este, no pasar por alto el encuentro con tu donante, que a mí me puso la piel de la tierra, y me llamé Frank. ¿No? Me llamé antes, no, la casualidad, ¿no? Se le acabamos de decir la casualidad. La casualidad es en la vida, claro. Y que él también había sido inspirado por su sobrina, ¿no? Por su primita, entonces me parece que... Una cosa cortita, rápida, que contarle, este, ¿por qué pasó Frank? Hablamos de que el tipo se anotó, ido o no. La oración de mi ola dosis es una intervención muy simple, que es ambulatoria, o sea, una cosa es registrarse. Sí. Si te toca, tenés que hacer una internación de menos de seis horas, donde el paciente le puede dar sedación, analgesia, para sacar un poco de medula ósea, sacar acá de la cadera. Sí. Es aspirar del carajú, serida de hueso, aspirar un poco de sangre, como para poder transmitírsela después a otro paciente. Esa es la extracción, digamos, de la medula ósea que va al trasplante de otro paciente. Claro, es un procedimiento realmente muy simple. Porque el clavo está bueno, porque parece complicado cuando uno dice trasplante. Bueno, trasplante, no, claro. Pero claro, son cosas que son por punción, son agujas gruesas, por eso se da sedación. Yo sé que sufriste mucho cuando te han punzado vos, pero ahora se hacen técnicas de sedación, se puede dormir al paciente también, para que no sienta absolutamente nada. Y después el trasplante, propiamente dicho, corresponde a ese líquido que se saca de la cadera ósea o donante. Ese líquido se cultiva y se lo traspasa de vuelta a él. Se lo traspasa al paciente. Y después, adentro de él, empieza a fabricar cédulas nuevas. Ahí tenemos la información, 0800-555-4628-5cai.gov.ar. Estamos a favor de la donación de órganos. Hay que donar órganos, devolvemos vida. Franco está aquí, gracias a la donación. A alguien que donó. ¿Franquito, te acordás toda la operación en el momento? ¿Cómo usted tenía esa anestesia total? Sí, sí, la verdad. Sí, veía a los médicos borrosos y esas cosas, pero no, no, perdóname. Sí, sí, la sedación. ¿Y qué te acordás delante y después? De tus cosas, ¿no? De lo que vos pensabas, ¿no? De la operación en sí. Y no, cómo, no entiendo la pregunta. No, no, digamos que los nervios, la ansiedad, la expectativa antes, sabiendo que ya estaba y que te iban a trasplantar, y el después, con tu familia, cuando te dijeron que todo salió con éxito, las sensaciones que tenías. No, y la verdad es que yo estaba contento porque al decirme que me pasaba en eso, creía que iba a estar bien. No sabía que... O sea, ahí te devolvió, te devolvió la vida. Claro, se les conocía los riesgos encima. Claro. Y la alegría de él, de saber que ya con eso se curaba. Y está aquí. Ha sido un placer conocerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dispulsamos la donación de órganos nuevamente. Felicitaciones a Julián y a todo el equipo. Excelente programa. Muy bien. Gracias. Gracias.